¡Suscríbete al canal! El mejor luchador rudo del territorio mexicano actualmente está en las filas de lucha libre AAA. Actualmente es un mercenario y actualmente se llama Rey Escorpión, que hoy está con nosotros. Rey Escorpión, qué gusto saludar. Tenemos muchos años de conocernos, bastantes historias, aventuras, pero hoy aquí en Arena Coliseo con mucho gusto. Es un gusto para mí, un placer, ya que aparte de la lucha libre nos conocemos ya de muchos años. Así es. De hecho, cuando ahorita te encontré preguntándote por tu señor padre, que me da mucho gusto saludarlo, ¿no? Y saludarte a ti y saber que estás muy bien. Y muy contento, muy contento con esta invitación, con esta gran empresa que es Caos y muy contento que sea partícipe este 23 para enfrentarme a estos grandes luchadores como es Dr. Wagner Rush por ese campeonato. Bueno, quiero platicar un poquito de la historia de Rey Escorpión, porque ahora es un rudo consolidado completamente en lucha libre AAA. Pero hay que decir que Rey Escorpión, la primera vez, esto lo estoy diciendo yo, no fue 100% valorado en lucha libre AAA. Después tiene que emigrar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerdo que nos vimos en Tijuana en The Crash, un día que apareció como sorpresa con la máscara, con Máximo, no recuerdo quién más estaba en esa función. Fue un lapso muy corto y aparece en lucha libre AAA dando un madrazo, porque literalmente fue eso. Aparece Rey Escorpión calentándola durísima. De hecho, mira, un poquito de la historia de mi carrera. A mí me ha costado mucho llegar hasta donde he estado en estas grandes empresas. Recuerda algo, que si en un inicio de mi carrera, Monterrey fue cuna. Monterrey fue cuna de un servidor de Rey Escorpión. Yo por aquí pasé por el año 2007. 2000... El 2000 y 2001. 2001 pasé las primeras veces estando en Tijuana. A mí me volaban, yo trabajaba en ese tiempo con un promotor en un Arena Aquí, La Solidaridad. Correcto, Humberto de la Rosa. Y yo trabajaba en Tijuana con otro promotor, Javier Hernández, un promotor de Tijuana en ese tiempo. Entonces yo de Guaymas, Sonora, me fui a Tijuana, de ahí emigramos para acá en ese tiempo. En ese tiempo me lesioné la rodilla y todo. Me regresé a Guaymas, estuve un tiempo y regresé otra vez, pero regresé pasando por aquí y estuve también en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero aquí también estuve en Monterrey en los inicios de mi carrera. O sea, fue una cuna muy importante para Rey Escorpión, Monterrey, para llegar a donde está ahorita. Ok, hablamos Monterrey, Tijuana. ¿Qué tanto fue el papel Laredo ahí? Porque Escorpión y yo nos conocimos gracias al doctor Cartú. Exactamente. Yo viví en un tiempo, en el 2001, cuando nos traía Humberto de la Rosa, estuvimos alrededor como de unos año y medio, dos años aquí en Monterrey. Cuando regreso yo, me estoy otro año y medio, dos años en Nuevo Laredo con el doctor Cantú. Así es. Entonces de ahí ya se me vino la oportunidad para ingresar a AAA, que como tú dices, no fue nada bien. En ese tiempo eran otras políticas, ¿no? Incluso en esa época me acuerdo que fue un experimento no muy bueno, hasta enmascarado. Sí. Porque hace poco me encontré con la foto, por eso se hubiera con 2007, porque el nombre trae un 07. Sí, 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 sí. Entonces, este, vino ese proceso, vino lo de la cuestión de la máscara, este, en ese tiempo de la máscara, pues anduve un poquito ahí con los Vipers y eso, porque salía hasta pintado. Aquí estaba hasta, estaba hasta Antifaz, estaba en la agrupación. Sí, Antifaz, este, estaba Mr. Niela en Paz Descanse, Arismo Negro, Visteria, todos ellos, ¿no? Entonces, fue un proceso, un trabajo de Rey Escorpión, el pasar por aquí, el pasar por Tijuana, pasar por Monterrey, pasar por Nuevo Laredo, para llegar a AAA. Ok. De lo cual, pues no fui bien aprovechado en ese momento. En ese momento no fui bien aprovechado y yo volteo a ver a otras, a otras, este, a otras empresas y me voy yo al Consejo Mundial de Lucha Libre. De lo cual, en el Consejo Mundial de Lucha Libre me hice campeón mundial. Así es. Derrotando a Volador Junior. Gané dos cabelleras muy importantes, la de Black Warrior y la de Super Porky. Tuve la gran alternativa con el último guerrero, este, viajé a Japón, a la New Japan, este, mandándome por la empresa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, a New Japan, a los eventos de Fantástica Manía. O sea, tuve, di la gran alternativa a un, a un compañero también ahí. Entonces, fueron muchos logros que, que yo tuve ahí en, 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 en. ¿Por dos, tres años? Fueron como, no, fueron alrededor de, ¿qué sería? Del seis, siete, yo, yo ingresé al, casi en el 2009. Ok. Tengo cuatro años ya, casi que salí de ahí, o sea, me estuve como unos siete años. ¿Siete años? Siete años, siete, ocho años por ahí. No, solo un protagonista, literalmente, los piernas de la Arena México. Yo, gracias a Dios, llegué yo a la Arena México, después de haber luchado ya como independiente en las estrellas, todo eso, y de luchar el triple A, el poquito, corto tiempo que tuve yo por triple A, llegué con una agrupación que eran los, los, este, los, metrosexuales, que en ese tiempo era el brazo, dégnis, guapito, y un servidor. Bueno, pues luchábamos contra octagón, contra lebrige, choque, o sea, el choque ya había salido en ese tiempo, no, pero luchábamos con, con elementos de, de, ya, estrellas, no. Y cuando yo me voy a la Arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues realmente todo eso quedó atrás, porque yo llegué luchando en las primeras, en las primeras, porque era una oportunidad que yo estaba buscando. Entonces, así estaban las cosas en ese tiempo, bueno, dije, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo ganar? Perder, pues ya, yo ando aquí picando piedra, quiero un lugar, y lo voy a obtener como, como, como venga. Entonces, lo que hice, darle duro a los entrenamientos, demostrarlo, mi calidad arriba del ring, mi trabajo, lo que, lo que me da de comer, es lo que me saca adelante, y fue lo mismo que me puso a llegar a las, a las estrellas, gracias a Dios. Fíjate, yo tengo una anécdota, cuando fui a Japón, íbamos caminando, y de repente, venía Atlantis, y yo le digo, oiga, le digo, ¿qué satisfacciones tiene un luchador? Y me dice, me dice, son tres, me dice, luchar en la Arena México, porque tú sabes que es la catedral, y hay muchos luchadores que son estrellas por otros lados, pero que no se sienten estrellas, porque no han pisado la Arena México, entonces, luchar en la Arena México, ser campeón mundial, y el viaje en Japón, y yo me quedo pensando, íbamos caminando, y bueno, pues ya lucho en la Arena México, ya soy estrella en la Arena México, ya estoy en Japón, ay, me falta el campeonato mundial, y a la semana de llegar, llegando de Japón, se hace un torneo, es donde, este, se hace el eliminatorio de todo, quedamos volador y yo, y le gano el campeonato mundial semicompleto, y dije, pues ya tengo las tres satisfacciones más importantes que debe tener un luchador, y creo que, pues ya soy campeón mundial, ya los viajes a Japón, y estoy en la Arena México. Gracias a Dios, estoy muy agradecido, porque, llegar a esa empresa, a mí me tocó todavía los tiempos difíciles, no sé ahorita cómo está el sistema, ya tengo cuatro años fuera, tú sabes que todo va cambiando, va evolucionando, de hecho, este, falleció el señor Paco, esta, Sofía, este, su hija, después, no sé qué pasaría ahí, entonces, van cambiando las cosas, ¿no? Ellos, cada quien buscan su negocio, es su negocio de ellos, cada quien dice cómo, cómo manejar su negocio, qué pone, qué quita, ya es, depende de ellos, ¿no? Y es muy respetado. Pero cuando yo, este, se viene el cruce, de que yo ya estaba en la Arena México, y ya luchaba las estrellas, y todo, digo, pues yo quiero un cambio, ¿no? Quiero un cambio, y era cuando me voy con el cruce de Liga Elite. Ah, claro, andaba en Liga Elite, y, pues, Liga Elite me ofreció, la verdad, es una economía importante, ¿no? Sí, o sea, bien, tú sabes bien que esto es un negocio, y, pues, tú buscas las mejoras, ¿no? Para, para tu bienestar económico, ¿no? Y, pues, paso por, por Liga Elite, que ahí me mantuvieron como estrella, luchando con Eliapar, Demon, Cibernético, Carístico, con todas sus estrellas, ¿no? Gracias a Dios, muy buen paso, se va, eh, Liga Elite, hago el paso como independiente. Sí. Y fue muy corto, y hago el paso por The Crash, que es cuando nos volvimos a ver. Nos volvimos a ver. Entonces, llego a The Crash, eh, llegamos, bueno, llego como luchador sorpresa, me meto a, a pegarle un sillazo a, a, bueno, estaba apenta en esa lucha. Estaba en arsa. Sí, llegamos a, el estilo de nosotros, ¿no? Llegar la rudeza ante todo. Llegamos, reventamos ahí la arena, estaba la gente vuelta loca, o sea, lo que sabemos hacer, el 100% rudo. Y, pues, de ahí viene el, 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 el paso a AAA, que fue muy corto lo de, lo de, lo de. Sí, fue muy rápido, muy rápido. Fue muy corto, y ahí viene lo de AAA, ya hubo mejores propuestas, ya, este, otros tratos, o sea, gracias a Dios. Ahorita aquí estamos, y ahorita, mira, me presento con, con caos. Hay dos cosas. El 23. Me quedan muy claras las tres cosas que se lograron. Independientemente de esas, creo que ha pasado por las empresas más importantes. Así es. Ha conquistado prácticamente el mercado mexicano. Sí. Porque ha sido de esa forma. Pero creo que le falta una máscara de escorpión. Así es. Y espero que sea la de Psycho Clown, por favor. Mira, ya, ya, ya. Me encanta cada vez que narro AAA, no lo deja ni subir al ring y ya lo está golpeando y le rompe la máscara. Y en los aficionados, mentándoles la madre, hasta la vienta en Cheve, échame otra. Yo he visto como, si hay alguien que le ha faltado el respeto aún y con todas las rivalidades de Psycho, pasando por la familia fronteriza, la familia de Tijuana, este, por Pagano, por Chesman, por todos. Rey Escorpión es el que realmente le ha faltado el respeto a Psycho, hasta poniéndose en el frente al licenciado Maricela Peña. Así es. Sí, la verdad. Pues es el trabajo, gracias a Dios, como te lo digo, es el trabajo que me ha llegado hasta donde estoy, gracias a Dios. Es la confianza que tiene la empresa conmigo. La empresa que, la empresa que, pues, tengo el apoyo, gracias a Dios. Y es la confianza que tengo conmigo mismo, que no soy un luchador improvisado, por algo he estado en las mejores empresas de México. Me siento un luchador muy bien preparado, como te lo digo. Y a mí no me gusta que me aplaudan, a mí no me gusta. Yo a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, ya me puse en la mira a Psycho. Ahorita me lo quitaron. Sí. Me lo quitaron ahí, no sé por qué, me lo quitaron. Pero la verdad, yo todavía le digo abiertamente, Psycho, no le corras mucho. Aquí yo estoy. Cuando quieras, hacemos ese duelo. No sé por qué te desviaste por otro lado, no sé, la empresa. Yo respeto todo, pero aquí está el rey escorpión esperándote. Hay un pique bien interesante porque en el consejo estaban los ingobernables. Rouge, La Sombra, La Máscara, estaban todos ellos. Mientras que en Triple A estaban los mercenarios. El Hijo del Fantasma, estaba Rey Escorpión, estaba el Tejano. Y obviamente la gente comenzaba, creo que no, sé que no le va a molestar esta analogía, pero la gente decía, son los ingobernables de la Triple A, esos son los mercenarios. Ellos salían con su vestimenta como si fueran de basura. Son conceptos diferentes, cada quien tiene su propio estilo. Yo siento que ellos tenían su estilo, nosotros no nuestro estilo. Creo que, sin menospreciar a nadie, yo no puedo decir, es que yo soy el más chingón. O sea, por algo estamos en unas empresas importantes, por algo tenemos unas agrupaciones importantes, pero ellos son ingobernables, nosotros somos mercenarios, es algo totalmente distinto. No más que la gente ya sabes cómo son, quieren, a veces hasta fastidiar a uno, pero eso, mira, mientras estés en el ojo del huracán de la gente, y la gente hable bien o hable mal de ti, a nosotros nos vale madre. Lo que yo veía es que siempre era un choque como un dream match, el hecho de ingobernables contra mercenarios. Exacto. Nunca se dio, la verdadera casualidad de que el 23 de febrero, aquí por fin se topa Rey Escorpión contra Rush. Esa es una gran, gran, gran lucha. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo con Rush ya me he enfrentado. Paréntesis, voy a pedirle a la guillotina Aguilar que está con nosotros, que si nos pasa por favor el campeonato, porque él es quien lo está cuidando. ¿Quién es la guillotina? Es que si hace algo mal, guillotina de caos, ¿eh? Oye, pero no se ve en la cámara. No, no se ve. Aunque le encanta el cuadro. Es más, si no creen en los, en salar las cosas, ¿se lo puedo pasar? A ver. Este es el campeonato que se pone en juego el próximo 23 de febrero. Ese campeonato es de Rush. La ocasión más reciente lo retuvo ante la LA Park. De este momento era de Rush. Ahora será del Veneno Negro Rey, Scorpio. Mira. Fíjate que, regresando un poquito, en la Arena México yo tuve un enfrentamiento con Rush. Este, de hecho, su estilo de él es recio, agresivo. El estilo mío también. Entonces siento de que este 23 va a estar muy bueno su duelo. Muy bueno su duelo porque yo creo que es lo que la gente quiere ver. Claro. Quiere que ver en verdad que se den en la madre aquí. Exacto. Yo siento de que yo no vengo a, así como le ha pasado a Psycho, yo no vengo a jugar con nadie, yo no vengo, yo vengo a darme la madre y a demostrar quién es el Rey Escorpión por algo está plantado aquí. Wagner está en esta lucha. Es un cuadrangular. El Veneno Negro de la lucha libre, Rey Escorpión. Aparece Rush, el Toro Blanco y el gobernable mayor. Wagner. Wagner ha llenado mil y un veces este recinto. Es norteño, la gente lo quiere mucho, prácticamente se puede decir que es vecino desde la comarca lagunera y la gente le tiene una estima enorme a Wagner aquí. Pero sé que ustedes se topan, justamente siempre se ha hecho como la rivalidad y esta tercera de Puma King, Psycho Wagner, Pagano, Psycho Wagner y constantemente se topan. De hecho, yo me lo topo muchas veces ya en AAA y las últimas veces yo estuve enfrentándome en contra de él. Con Demon. Con Demon también. Entonces, creo que esa noche, este domingo 23, la gente se va a levantar de las butacas o si no la hacemos que se levante de las butacas porque van a haber verdaderos madrazos que nos vamos a dar. O sea, yo como les digo, yo no vengo a jugar, yo sí soy un verdadero rudo. Entonces, tanto Rush como Wagner o quien venga, yo no vengo a perdonar a nadie, yo no soy Dios, yo vengo a darles en la madre. Y por último aparece el Fresero Junior, que él lo ha dicho, ellos son los famosos. Y él le ha dicho a la gente, y la afición a veces cree que cuando uno ya es famoso y ya está en planos estelares, ya no hace el mismo trabajo de antes. Si él dice, yo voy a aprovechar eso, que yo soy el que ocupa los reflectores, ellos ya los tienen, ellos ya son estelares. Si yo quiero ser estelar, necesito ganarle a ellos. Y a veces cuando alguien tiene mucha hambre, es el tema de mayor preocupación, ¿no? Es respetable lo que él diga porque él trae ganas de salir adelante y eso es respetable. No desmerita de que, porque no tengo un plano en una empresa o algo, por algo ustedes lo están convocando ese día. Lo están tomando en cuenta porque para ustedes es una pieza fundamental, ¿no? Claro. Pero créeme que Rey Escorpión todavía sigue teniendo esa hambre de salir adelante, esa hambre de triunfo, como el primer día que me subió un ring. Entonces, si he estado picando piedra y todo para llegar hasta donde he llegado hasta ahorita, sigo picando piedra para llegar a hacer más cosas. O sea que, no crea Fresero, o no crea Rush, o no crea Wagner, que van a venir y van a querer hacer con nosotros, bueno, en especial conmigo lo que ellos quieren. Claro. Que si ellos se enfrentan a otros luchadores y hacen lo que quieren conmigo, no. Entonces, quiero que sepan, y yo sé que van a ver esta entrevista, Wagner, Rush, hijo del Fresero. Pero, yo vengo por este campeonato, yo vengo a darme en la madre con ustedes, cabrón. Así que, no les digo que vengan preparados, porque preparados yo sé que ya están, por algo están en donde están, por algo están en esta empresa, caos. Yo vengo también, porque vengo por un lugar a esta empresa. Ya por último, esta es la reinauguración de Arena Coliseo. Desde el pasado 20 de octubre, que desgraciadamente fue el accidente de la parca de disfunción, no tenemos actividad. ¿Cómo le pareció que ha comenzado a cambiar el lugar? Fíjate que muy bien, este, yo creo que mucha gente, como lo comentábamos, dice, no, oye, ¿por qué quitaron las butacas? Y eso, todos los cambios son buenos, son buenos, son para mejorar, siento de que, este, ya estamos, está todo actualizado, necesitas renovar. Y a lo que, a lo que hemos platicado, vienen cosas muy buenas, vienen cosas muy buenas, ya que estábamos aquí, este, con Roberto comentando fuera del aire. Lo que viene para Arena Coliseo, para este verdadero centro de espectáculos Arena Coliseo, vienen cosas muy interesantes. Ojo, empresarios, porque la verdad, van a voltear a ver esta arena, muy pronto. Perfecto. El veneno negro de la lucha libre, qué gusto saludarlo. Antes de que acabemos la entrevista, mi querido Mario, a ver si le tomamos una foto ahí, que se vea el campeonato, porque sé, a nosotros no nos gusta calentarla, ¿eh? Pero sé que esa foto va a dar mucho de qué hablar, y estoy seguro que Rush Wagner y el Fresero Junior van a responder al instante que vean al mejor luchador rudo del territorio mexicano hoy en día. Escorto, muchísimas gracias. Así es, y la verdad, yo siento que cada quien va a tirar su rollo, ¿no? De que esto, Rush, que la gana hace, así. A mí me vale madre lo que piense ese cabrón, yo simplemente quiero el campeonato de caos, a mí me vale madre lo que piense Wagner y el otro muchacho. Yo simplemente quiero este campeonato, por algo me voy a presentar este domingo 23, para venir aquí a demostrarle quién es el veneno negro Rey Escorpión. Los boletos ya están a la venta, taquillas de Arena Coliseo de Monterrey y a través de boleto móvil Rey Escorpión, 23 de febrero, Arena Coliseo, ¡hacemos cabros!